Hoy teníamos establecido una táctica que nos salió muy bien, que era atacar con verticalidad la defensa de ellos, que sabía que podían llegar a tener problemas y de hecho se vio y se concretó. Yo no sé si después de cada gol se ve lo mejor, lo que pasa es que hay que abrirlo los partidos. Entonces está bueno que después de abrir con un gol un resultado, está bueno seguir esa senda. Creo que cualquier equipo antes de un gol prueba, busca, intenta, trata de ir en pos de ese gol. Y después cuando lo logra vemos que estamos teniendo mucha regularidad. Salvo parlió con unión que nos empataron casi inmediatamente, pero no ya sino en el segundo tiempo y hoy tampoco. Al contrario, sigamos buscando otras situaciones más de gol, concretamos y de pronto no tuvimos efectividad al principio del segundo tiempo, si no estaremos ganando otros resultados también. Yo creo que el equipo ha ido mutando y no caben ningún tipo de dudas. Creo que la primera fase, más allá de virtud y defectos, el equipo jugaba mucho más desprotegido. Teníamos elaborado esas pautas. Sabíamos que la segunda rueda con otros rivales, de pronto no desmerezco a nadie, ¿no? Y bajo otro tipo de presión, en todas finales, indudablemente, más allá de lo largo y de lo mucho que queda, cualquier error se paga caro. Distinto a la etapa clasificatoria. Y en ese sentido el equipo se ha ido organizando de una manera, insisto, práctica, para mí esa es la palabra, bien estructurado, con buenas transiciones a ataque-defensa o defensa-ataque. La verdad no nos proponemos puntualizar si estamos primero, dejamos de estarlo. Nuestra idea es llegar primero, que es distinto. Y sabemos que para llegar primero es un largo tiempo, con muchos obstáculos, ajenos y propios lamentablemente hoy por las lesiones. Sabemos que tenemos que estar con los pies sobre la tierra, con mucha convicción, con mucha seguridad, con la humildad de corregir los defectos que sabemos que tenemos. Y dentro de un certamen que va a ser cada vez más finales, más allá que aún hoy lo sean, y donde cada rival, a talleres, esté en la posición donde esté, le ponen su alma dentro de la cancha.